No sé si está recalmado, nervioso o enfadado Como ya sabéis, ayer el enano y el calvo que trabajan juntos Se colaran aquí en la Maximo House para secuestrar uno a uno Absolutamente todos los miembros de la Maximo Squad Literalmente, me he quedado solo en esta casa tan grande He intentado llamar a todos muchas veces, pero esto pasa siempre Persona a la que llaman no está disponible Otra vez, tío, ¡otra vez! La cosa está bastante complicada por el hecho de que ni siquiera sé dónde están Así que decidí leer cientos de vuestros mensajes esperando encontrar una solución Incluso se hizo de noche, pero hubo uno que me dio la ubicación exacta Calle Malgrat en Palafoix, Barcelona Vale, sí, me sale, me sale, ¿esto qué es? Vale, ¿esto qué es? No entiendo nada Vale, la calle Malgrat es justamente esta Y está al lado de un parque acuático Vale, ¿esta calle a dónde lleva? Vale, va justamente por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué es? No me lo puedo llegar a querer No me lo puedo llegar a creer, ¿qué es esto? Vale, estoy flipando ¡Holo! Vale, hay unos malditos ojos Esto parece al maldito dibujo que le hizo el enano Vale, 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 me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a rayar y muchísimo Vale, parece una especie de castillo, ¿no? En plan, con una torre, con otras torres Vale, literal, estoy flipando O sea, parece como una especie de castillo abandonado Porque fijaros que incluso tiene justamente una torre de castillo ¡Wow, wow, 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 wow ¿Y si están todos aquí? Vale, tengo que hacer algo urgentemente Rápidamente llamé a Alberto el cámara para que me grabase La cosa es que tengo que encontrar algo que no sea muy visible para defenderme Porque como hay algún control de policía o lo que sea hasta ahí Y yo lleve algo raro Es que me van a pillar Y vamos a tener un serio problema Joder, me cago en la maldita leche Vamos, por favor, ¿dónde hay algo, tío? Vale, aquí no hay nada La otra cosa es Yo no puedo ir con esta ropa Porque como yo vaya con esta ropa y aparezca justamente en su base Es que me van a pillar, van a saber que soy yo Me tengo que cambiar urgentemente de ropa Que no tengo nada Es que solamente lo único que tengo es blanco, tío Es que no tengo ni un maldito otro pantalón Vale, de camiseta es la única camiseta que tengo Como es esta y esta y esta Y estas no me sirven para camuflarme Bueno, no te creas, ¿eh? Esta camiseta para camuflarme en las plantas sirve, ¿no? ¿Sirve, no? Vale, perfecto Vale, me voy a poner esta Como vamos a un sitio boscoso Yo creo que esto puede ser perfecto Vale, el único pantalón que tengo es este ¿Este sirve? Si no, en plan rollo para la noche Vale, perfecto Ya sé que ahora mismo pensar es que no soy harta Pero es que tengo que ir así Para que no sepan que soy harta, ¿sabéis? Así que esto para arriba Y nos vemos, Maximus, ¿cuál? También tengo que quitarme el collar, obviamente Porque es que con este collar van a saber que soy harta Pero vamos, yo creo que así Es imposible que sepan que soy harta Encima, entre las plantas Imposible Me subí al coche Y lo más rápido que pudimos Fuimos hacia la base Y como siempre pasa con el enano Había luna llena Nos encontrábamos en una carretera Súper lejana Y en mitad del bosque Lo mejor de todo es que venimos con el coche robado al enano Acordaos de que este coche fue el que intentó atropellar a Abril Y nosotros se lo robamos al enano Así que por mucho que vaya vestido así Creo que seguramente el enano sabrá que somos nosotros Avanza poco a poco, ¿eh? Avanza muy poco a poco Vale, chavales Creo que estoy escuchando un montonazo de animales por aquí, ¿eh? Vale, mirad Es que es puro bosque O sea, todo esto es puro y puro y puro y puro bosque No hay nada aquí Es un camino literalmente vacío Y otra vez está la maldita luna llena, tío Otra vez Todo lo que tenga que ver con el maldito enano Tiene que estar relacionado con la luna llena, ¿o qué? Para, 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 para No me lo puedo llegar a creer Estáis viendo aquella silueta, ¿no? Estáis viendo esa silueta Creo que acabamos de llegar, ¿eh? A ver, avanza un poco, avanza un poco, Alberto ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No puede ser! ¡Hostias! ¡Hostias, esto es gigantesco! Vale, para, Alberto, para, Alberto ¡Guau, guau, guau y guau! Apaga el coche, anda, apaga el coche Estamos literalmente en medio de la nada O sea, esto es puro bosque Y estoy totalmente solo Mirad, esta es la torre La cual llevaba Valeria puesta en la mano Creo que acabo de escuchar algo ahí Dios mío, esto es muchísimo más grande De lo que parece Esto es gigantesco Pero muy gigantesco Alberto, sigamos avanzando, por favor Pero voy a ir desde el coche Porque no me fío ni un pelo Da un mal rollo que flipas, Alberto Pero un mal rollo de la hostia Es que esto es gigantesco ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Mirad lo grande que es esto Esto es una auténtica barbaridad Mirad, las ventanas están tapadas con ladrillo La central también está abierta Así que hay que tener mucho cuidado Porque a lo mejor me está viendo Vamos a intentar escondernos Dios, qué mal rollo Estamos ante un maldito palacio Pero de verdad Esta es la base central del calvo y del enano La cual llevamos años sin saber O sea, todo esto tiene que estar conectado por túneles a la caseta No, es que no puede ser Es que es una vela Las velas son literalmente las mismas Las cuales encontramos en casa Cuando vinieron a secuestrar absolutamente todo el mundo O sea, cada uno tenía una vela El lugar... Acabais de escuchar eso, ¿verdad? Acabais de escuchar eso, ¿no? Acabais de escuchar eso Tengo que entrar, ¿sí o sí? Dios, Dios, qué mal rollo Dios, qué mal rollo Sobre todo porque hay otra vela ahí Sobre todo porque hay otra maldita vela ahí Hay otra maldita vela blanca ahí Una roja, otra blanca Sí, mirad, está pasando un tren Entrando por esa puerta Estoy 100% seguro de que va a haber una emboscada Por lo cual nos vamos a ir por la parte de detrás Dios, esto da un mal rollo Que flipas, chavales Da un mal rollo que flipas Mirad, justamente por aquí tenemos otra ventana abierta Mirad, hay una tapada, ¿sabéis? Pero es que no tiene ningún tipo de sentido Acabais de escuchar eso, ¿no? Acabais de escuchar eso, ¿no? Acabais de escuchar eso Acabais de escuchar eso, ¿verdad? Acabais de escuchar eso Me cago en la... Real, real Sabemos que hay alguien vigilándonos Es que no sé qué hacer Entrar, no entrar Es que voy por ahí Escucho piedras A lo mejor es mi imaginación Voy por aquí y escucho piedras A lo mejor también es mi imaginación Me estoy volviendo loco Y la cosa es que ni siquiera sé Si está aquí el maldito enano Y el maldito calvo Vale, lo que sí que 100% sé es que tengo que entrar O sea, es que no me queda otra O sea, es que tengo que entrar sí o sí ¡No hay otra! Espero que absolutamente todo el mundo le dé un pedazo de... Vamos a por esos 5 millones de suscriptores Antes de que termine el mes de agosto Para hacer las máximo campanadas No sé por qué estoy hablando de esto en este momento Pero... Alberto, tú detrás mía Buah, chavales Esto es un palacio real, ¿eh? Joder Estamos haciendo demasiado ruido Mira 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 Otra cruz Mira, sí, sí Otra cruz Buah, 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 buah Buah, buah, buah Una locura Mirad Por ahí hay un vasillo Esto... Por aquí hay otro... ¿Sabéis? Mira Mira Mira, sí, sí Hay un túnel ahí Hay un túnel ahí Hay un túnel, claro que hay un túnel Y aquí también hay un túnel Y aquí también hay un túnel Y aquí también hay un túnel O sea, esto... Esto lleva para atrás Mira, mira Sí, 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 sí Esto es una alcantarilla Y lo que he visto aquí también es una alcantarilla Sí, 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 sí Mirad Eso es otro túnel Y eso es otro túnel Si este vídeo llega a 50.000 likes Os lo prometo por mi... Que nos acaba de tirar algo de arriba O algo... Acabo de escuchar algo... Cayéndose de arriba ¿Ahí ya hay una? Entonces amed allowsась, No me presenté hasta la хорошión ¿Me escucháis, no? Que hay un ruido azules No puede ser, no puede ser, mira, 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 hay otra maldita vela, hay otra maldita vela. Está sonando mi móvil, ¿no? A ver. Me estáis llamando el calvo, me estáis llamando el calvo, maldita sea. ¡Eh, tú, maldito calvo! ¿Cómo que hola? Estáis por aquí, ¿no, maldito cerdo? ¿Cómo sabes que estoy por aquí? Calvo, porque te vuelo, noto tu presencia de ratas asquerosas. ¿Pero sólo notas mi presencia de la señal? ¡Alta! ¿Guille? ¡Ay, calve, por favor! Guille, 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 ¿dónde estáis, por favor, dónde estás? No lo sé, está todo esto oscuro. Calvo, ¿dónde está Guille? Pues está conmigo. ¿Dónde, malditas estás, maldito calvo asqueroso? Sigue buscando, me gusta mucho este juego. Mirad. Ay, como sube arriba cagón, sube arriba cagón. Estáis arriba, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? ¡Maldito enano asqueroso! Te lo juro que te voy a reventar la cabeza esa de pequeña que tienes. ¡Qué bonito! Me has querido encontrar, pero no puedes, te lo dije. ¿Que no puedes, enano? ¿Tú cómo has subido estas escaleras? Que tú con tus piernas no puedes subir escaleras. ¡Adiósame, por favor, te lo pido! ¡Soy mágico! Das asco, eres un enano, eres un enano y das asco. Te lo dije el otro día, que voy a vengarme de todos. ¿Que te vas a vengar de todos? Me cago en la maldita leche. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Uno por uno van cayendo. ¿Dónde están todos? Tenéis aquí y ve, pero aquí en más. ¿Dónde está Natalia? Poco a poco te vas a enterar. ¿Dónde está Natalia? ¿Qué es lo que no entiendes? Como la reina, esta es la última ficha que te va a saber dónde estará. ¿Y dónde están los niños? Son los peones, poco a poco lo vas a encontrar, pero si te portas bien. Te lo juro que voy a coger al enano y lo voy a tirar desde encima de la torre. No me digas esas cosas feas, que al final voy a hacer yo cosas más feas. ¿Tú crees que Unai sabe volar? ¿Cómo que Unai sabe volar? No toques a Unai, ¿eh? No toques a Unai. Como toques a Unai, te lo juro que te lo arrepentirás el resto de tu vida. ¿Te gustan las pies del tren, Unai? ¿Cómo que las pies del tren, Calvo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? ¿No en las delitas? Es justo que van a encontrar una. Sé que me estás viendo, hijo de la gran p***. Me está ahí, nos está viendo, nos está viendo. Sabe que estamos aquí. Es que mirad todo esto. O sea, hay que ir con muchísimo cuidado porque el suelo se puede ver. Wow, 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 wow. Por aquí no se puede pasar, ¿eh? O sea, está todo reventado. El techo reventado, el suelo reventado, todo reventado. Vale, chavales, hay que ir con muchísimo cuidado porque es que aquí cualquier cosa que se te caiga la cabeza es que te mata. Es el enano, es el enano, es el enano. ¿Cómo que dónde estoy? Mirad, no, hay otra vela para ir arriba. Vamos a por el lado. ¿Quién estás? ¿O qué estás? ¿Dónde estás? Te lo voy a encontrar. Vale, el máximo es un máximo. ¡Ah, que me viene a buscarme! ¡Aquí! Va con una vela, va con una vela Maldito enano asqueroso Se la conozco toda Va con una vela, se está metiendo ahí Se puede meter ahí No me puede ver si me ve, la hemos cagado Te voy a encontrar Esta es en una de mis casas Me la conozco todo ¡Arta! Arta, no me la juegues Estás en mi casa Se está metiendo ahí Se está metiendo ahí Me cago en la maldita leche No puedo hacer nada de ruido Ey, que no tengo que hacer nada ¿Quieres jugar a la escondite? ¿Vas a perder conmigo? Tenemos una cuerda Tenemos una maldita cuerda ¡Ostras! Y si secuestramos al enano O sea, lo secuestramos Llamamos al cargo diciendo que tenemos al enano Y lo que podemos hacer es pedirle a la gente Por el rescate El enano no puede hacer nada contra mí Es súper pequeño, ¿no? Digo yo Bueno, a ver, lo encuentro Se ha metido Alemeta La mat professionnal Cada Centro trató De cuánto salva Инtwo Dentro 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 Les Dentro Lo meto Solamente quiero ser amigo ¿Qué tal? Al final, pronto y temprano Te voy a pegar ¿Qué tal? ¡Enano! 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 ¡Maldito enano! ¡Sí, sí, sí! ¡Te tengo! ¿Ahora qué, maldito enano? ¿Ahora qué, maldito enano? ¿Me sentías cerca, enano? Pues ahora te tengo yo a ti, ¿eh, enano? ¿Tú crees que me tienes a mí? Por supuesto que te tengo a ti ¿Pero qué vas a hacer con esas manitos? ¿Qué me vas a hacer, eh, maldito enano? Ahora mismo estás secuestrado por Átaro ¿Entiendes o no? ¿Y qué empiezas a hacer tú? ¿Maldito enano? Estás muy tranquilo, ¿eh? ¿Sabes qué yo hago así? Y pueden aparecer mis empleados Pues, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer absolutamente nada Porque estás secuestrado ¿Lo entiendes? Vas a quedar calladito, ¿eh, maldito enano? Sí, todo va a... Todo caminando, que diga yo Te voy a meter entre las malditas piernas, ¿vale? Sí, sí, tú ríete Maldito cerdo Llamar calvo Te vas a arrepentir, te lo digo ¡Hombre, maldito calvo! ¡Holi! Mira, ¿escuchas la sonrisita de tu hermano? Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Bueno, pues ahora tengo a tu hermano secuestrado ¿Lo entiendes o no? No lo entiendes tú ¿Qué más me vale que me suelte? Pues mira, lo tengo aquí apretadito muy bien de las manos ¿Vale? ¿Lo entiendes o no? ¿A quién? ¿Es? Escúchame Te voy a proponer un trato Yo tengo a tu maldito enano, ¿vale? Que no me sirve para nada, ¿vale? Porque no me sirve para nada Dame, aquí te ve Y te doy a tu enano ¿Quién ha hecho al nieve? Hermano, sí Hacemos ese cambio Que ese no vale nada Ahora mismo nosotros ¿Dónde estamos, enano? En una de nuestras casas, papi ¡Ya, ya sé! ¿Dónde estamos? ¿En qué cuarto? Dame, dime una palabra Secreta nuestra, hermano ¿Te acuerdas del túnel? Cuando yo era niño Pinté el muñequito de nieve Ahí ¿Dónde estaba el túnel? Vale, vale Esto es No tarde ¿Dónde está el túnel? ¿Dónde está el túnel? ¡Eh, maldito helado! ¿Dónde está el túnel? Te estoy diciendo Estás en mi sitio Y yo conozco todo Escúchame ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde van a salir? ¿Dónde están los malditos túneles? ¿Qué te estoy diciendo? Estás en mi terreno ¿Dónde están los malditos túneles? Sé que hay que... ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, 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 vale Vale Sí ¡Alto! ¿Alto? ¿Calvo? Claro que estoy aquí con tu perro ¿Qué bebé? Yo sí que estoy con tu maldito perro Ah, no ¡Perrito! Porque es un helado Cállate, maldito enano Te voy a cerrar la maldita boca, tío ¡Cállate! Eh, tú no hagas nada a mi hermano, eh Si no, van a sufrir todos tus amigos Incluso quien lleve aquí No, no, no van a hacer nada No van a hacer nada Tú calladito, ¿vale? Eh, maldito enano Venga, tira Vale, Calvo Escúchame una cosita muy seria Me vas a devolver absolutamente a todo el mundo Si no, tu enano Eh, tu enano Le voy a ahora mismo asfixiar Las manos encima de mi hermano Ahora mismo si no, yo también voy a matarla, eh Te estás equivocando No sabes lo que estás haciendo Que te calles la boca, enano Tu boquita calladita, ¿vale? Acepta el cambio Que te calles la boca, enano Acepta el cambio Cállate 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 Tienes cuatro personas más importantes todavía Especialmente una La boca La reina del ajedrez Eso es este enano, tío Estaba soltándolo ya Y para que te suelto aquí Y yo me suelo un poquito Porque me voy a Voy a comerme a todos Me ha hecho meterme por los túneles Y estaba lleno de ratas A lo mejor le han mordido Y tiene la rabia Sí, no Ahora lo soltamos a la de tres, ¿eh? Tres Tres, ¿no? Sí Venga, va Dos Uno Vamos, vamos Corre Corre, corre, corre Corre Aquí hay que ir 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 Abre Dame, dame, dame Las llaves Vámonos, vámonos Espérate, no nos podemos ir Guillebé Vale, ¿qué quieres hacer? Que quedan absolutamente todo el mundo ahí Vale, ¿qué quieres hacer, tío? Pues, ¿qué quieres hacer? Tenemos que ir a por ellos, Guillebé Tenemos que ir a por ellos ¿Qué ha sido esto, Guillebé? ¿Qué ha sido esto? No sé, no sé ¿Qué ha sido esto? Y vamos de una maldita rata aquí Tío, mira cómo tengo el maldito dedo Vale, Guillebé, cálmate, por favor ¿Ha cerrado el coche? Sí, cerrado Escúchame, escúchame, Guillebé No nos podemos ir, ¿eh? No nos podemos ir, ¿eh? Vale, ¿y qué hacemos, tío? Pues, Guillebé, tenemos que hacer algo Pero están absolutamente todos ahí No nos podemos ir ¿Lo entiendes, no? Sí, pero que tiene cámaras por ahí dentro también Que me da igual las cámaras Que tengan lo que tenga, tío Estaba clarísimo que el enano, maldita sea Ha sido una trampa O sea, todo esto ha sido una trampa Yo es que estaba flipando, tío Cuando los he visto juntos Y aparte son hermanos, tío Todo esto ha sido una trampa O sea, tenía exactamente planeado Hacer absolutamente todo esto, Guille No sé, tío Lo que sé es que me haya estado pegando Y torturando un montón Guillebé, vamos a armarnos, por favor Y vamos a bajarnos del coche ¿Va? Bájate del coche, por favor Bájate del coche Bájate del coche Alberto, bájate del coche Guillebé, tranquilo, ¿eh? Tranquilízate ahora, ¿eh? Tranquilo, ¿eh, Guillebé? Sí, estoy tranquilo, estoy tranquilo Guillebé, por favor Dime dónde estaba Que no lo sé, tío Que yo Que acabo de salir de un maldito túnel, tío Que acabo de salir de un maldito túnel yo Escúchame, Guillebé Tenemos que ir O sea, es que no hay otra Es que tenemos que ir y punto, pelota ¿Eh? Pues, sí Si no hay otra cosa que hacer Pues tenemos que ir a salvarlos Ves a mirar Ves a mirar Pues hemos con Guillebé Que está cagado No sé lo que les están haciendo ahí Pero algo malo, estoy seguro Lo único que os voy a pedir Es que no olvidéis dejaros un pedazo de like Y suscribiros al canal Por esta auténtica locura Vale, voy a intentar Recordar todo lo que he visto, ¿vale? Pero no os comento nada Vale Nos vas a llevar donde están todos, ¿no? Sí Por aquí no es porque es por donde hemos venido Es aquí a la derecha ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? Porque hay una cama Aquí es donde me ponían a mí a dormir Pero con los ojos vendados Vale, escúchame, ¿no? Este, estoy viendo los ojos ¿Cómo va? Sí, sí Mira Hostia, espera ¿No está viendo? Vale, creo que es momento de que vayamos o no vayamos ¿Qué ha hecho? Bueno, vamos Vamos Apaga, apaga la luz Apaga la luz Joder Apaga la luz ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escúchame Escúchame Hay luces rojas parpadeando ¿Qué significa eso, Guille? No lo sé, creo que es como un laboratorio que tiene Es como un laboratorio Escúchame, mira Esa ropa Es algo fantafa Lo único que veo es como una habitación totalmente roja Vale, podemos hacer dos cosas Intentar chillar a ver si nos contesta Natalia o algún niño O ir callados por si está el enano y el calvo Oye, bien, tenemos que ir Tenemos que ir Con cuidado que esto puede ser todo una trampa Ya lo sé, tío Yo sé, pero esto lo tienen desde siempre Con cuidado, con cuidado Ya, ya es, Guille, venga con cuidado Estamos ahora mismo en la torre Sí, estamos en la torre Vale, Guille, vente, 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 vente Tres Vente, 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 vente Gracias.